Papa, ¿no? Hay comunicado, página de presidencia, allí lo tienen en pantalla, se los releo. Comunicado de prensa, número 18 de 17. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Paraguay, países miembros de la Unión Sudamericana de Naciones, UNASUR, condenan la situación creada a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que afectan a la Asamblea Nacional de ese país y a los parlamentarios electos por voto popular en diciembre del 2015. Causa alarma el anuncio de que el Tribunal asumirá las competencias del Poder Legislativo, así como la decisión de limitar las facultades de la Asamblea Nacional y restringir la inmunidad parlamentaria de sus miembros, hechos que atentan contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y la separación, independencia y acatamiento de poderes públicos, pilares del Estado de Derecho. Los países de la región reiteramos el urgente llamado a que el Gobierno de Venezuela avance efectivamente en la aplicación de medidas concretas acordadas con la oposición con apego a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para garantizar la efectiva separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos, así como a las instituciones democráticas. Bueno, sigo. Al reiterar nuestra disposición de cooperar con el pueblo y el Gobierno de Venezuela en todo lo que pueda contribuir una solución pacífica y definitiva de los conflictos sociales, humanitarios y económicos, hacemos un llamado por el pronto restablecimiento del orden democrático en ese país para el bien de todo el pueblo hermano de Venezuela. Seguiremos pendientes de lo que sucede en Venezuela para adoptar otras decisiones político-institucionales, colectivas, que correspondan. Fuente, Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo quiero decir algo. Esperen, ¿qué interpretan? Yo quiero decir algo. La primera cosa que quiero decir es que yo saludo esta declaración desde varias perspectivas. Una que tiene que ver mucho con el espíritu de la carta anterior, que yo también apoyé, que tiene que ver con una posición de la comunidad internacional que primero no titubea, condena y se alarma, pero también sugiere lo otro que es fundamental, negociar. Porque la otra idea, esa, la de propiciar baños de sangre por un lado, o andar pidiendo a los militares que salgan a la calle, yo ya lo dije el otro día, me parece absolutamente nefasto. Por acá va el camino, esto a propósito de la resolución. Después sobre otro tema de fondo también lo recomiendo. Sí, sí, pero déjenme primero esta resolución. ¿A qué les suena a ustedes? A mí me parece mucho más... ¿Cuán contundente les parece? A eso me refería yo antes de la pausa cuando hablábamos de un gobierno que espera. Este comunicado de la UNASUR es mucho más fuerte que un comunicado de los gobiernos regionales aislados. La UNASUR es un organismo que tiene mayor legitimidad incluso que la OEA. Porque la OEA, yo discrepo con algunas resoluciones, y creo que un organismo que es casi en un 60% financiado por Estados Unidos tiene menos credibilidad para hablar de Venezuela que lo que son los países de la región. Bien. A ver, yo con la misma fuerza con que desde hace 24 horas, en la tanda decíamos desde hace 48 por todo lo que pasó, pero hace nada más que 24, vengo criticando al gobierno duramente. Ahora, la verdad, que me saco el sombrero y lo aplaudo. Bien. Nuestros invitados, ¿qué opinan de este comunicado, Abella? Bueno, yo creo que siempre es saludable que un gobierno se saque la máscara y que defina claramente de qué lado está. Yo asumo acá mi total orfandad. Esto no es un diálogo. Prácticamente todos ustedes... Pero todos evocan estar a favor de la democracia. A ver, ya, permítame. No, el que más habló fue el diputado golpista. Ya lo pasaste, ya lo pasaste, ya lo pasaste. Pero, Abella, permítame, estar a favor o en contra de qué, porque a favor de la democracia se declaran todos... Pero dime con quién andas y te diré quién eres. Defendiendo a Venezuela está Bolivia y está Ecuador. Y en contra gobiernos como el de Colombia. Pero yo quiero hacer una reflexión. En Uruguay estamos en una flagrante intervención de un poder político por otro. El poder legislativo, violando la Constitución, establecido por la ley de caducidad, le dijo a otro poder del Estado, el poder judicial, a quién se podía juzgar y a quién no. Es una violación flagrante de la Constitución. Gobiernos como Colombia alguna vez protestaron. Se hizo un escándalo internacional. Es un hecho, digamos, de igual relevancia. Eso es muy claro que el show contra Venezuela, que lo hizo Trovo cuando quiso hacer el pretexto de un investigador, que en realidad era colaborar con el clima golpista que está creando la derecha en Venezuela contra el gobierno soberano de Maduro, es un show que maneja hasta el famoso pajarito, porque nadie nos sorprende que en la religión cristiana, que todos respetamos, la paloma refleje al Espíritu Santo. Ahora, si según las tradiciones del pueblo venezolano se siente que el espíritu de un ser difunto querido encarna en un pajarito, eso se hace un show de risas internacional. ¿Por qué? Porque se está creando... Bueno, pero me está comparando al Espíritu Santo con el Espíritu de Chávez, no sea malo, ¿no? Permítame poder hacer la diferencia, sobre todo para quienes creemos en... para los que creemos en Dios, no somos católicos. Estaba hablando del simbolismo, y tú lo entendiste, estaba hablando de los distintos simbolismos de la fe y de las creencias, y no estaba comparando magnitudes diferentes. Pero me refiero a una cosa. El show contra Venezuela, para la unidad popular, tiene ante todo un concepto artiguista claro. Soberanía particular de los pueblos. Si a mí me preguntan, como vocero de la unidad popular, ¿qué opino de la FARC? Yo digo una sola cosa. Cada pueblo tiene que encontrar su camino. Lo que le interesa a la unidad popular es distinguir entre imperios agresores y países agredidos. Y solo desde ese punto de vista para la unidad popular es muy clara nuestra definición. Nosotros decimos que ante todo, Venezuela está en una condición de una agresión en todos los planos. En el económico, en el sabotaje económico, en el desabastecimiento, en la violencia, y en una campaña mundial de la cual tienen complicidad todos los gobiernos de derecha y de la falsa izquierda. Y solo los gobiernos más valientes. ¿Por qué no se llama el revocatorio? ¿Por qué no se hace el revocatorio y barajamos y damos de nuevo? Pero el problema es que existen los plazos legales y los artículos constitucionales establecen claramente el perfil de cada poder. La constitución bolivariana de Venezuela... ¿Por qué no se llama elecciones? Si realmente se quiere evitar un baño de sangre, se quiere evitar... El año que viene son las elecciones y van a ocurrir normalmente como deben ocurrir. Pero se aplazó el revocatorio. Lo que no queremos, los que queremos que no haya intervención, es que un grupo prepotente, muy poderoso, que fue el que transformó y prostituyó a la vieja Venezuela en un estado rentista dependiente del petróleo, porque fueron ellos los que crearon ese clima, hoy cuando en Venezuela están pasando cosas muy interesantes, como por ejemplo una nueva dignidad en el campo, que no la ves en Caracas, pero sí la ves en el campo muy claramente. Es decir, ese proceso ejerció, desató la furia de los imperios. Y entonces realmente el estado soberano bolivariano de Venezuela trata de encontrar los mecanismos constitucionales para defenderse del golpismo. Los golpistas son ellos. Sobre la injerencia internacional a la que alude Abella, tal vez si quieren no entrar en... o si no comparten tal vez esa visión media, código da Vinci del mundo que tiene Abella, lo que es la conjura internacional. Una gran conjura. Pero, ¿es verdad o no es verdad que Venezuela está en la mira de la comunidad internacional? ¿Cómo lo definió Obama? ¿Cómo definió Obama? Pero la pregunta fue para radio. Perdón, disculpa. ¿Se pueden separar los tantos? Pero quiero decir de las otras cosas, porque si no me parece que... Esto podemos hablar. Venezuela es un país más de este planeta. A ver, el testimonio de una nación agredida, hacía referencia recién a Álvaro, y ahora Venezuela es el testimonio de una nación agredida, ¿y eso pretesta a los dictadores? No, señor. Yo quiero decir una cosa muy clara. La declaración, primero, no es alternativa. Se dice, es mejor una declaración así que una... Pero nadie la tiene por qué comparar. Podíamos haber tenido una declaración propia. Venezuela, cuando rompió relaciones con Uruguay, cuando acá teníamos dictadura, no esperó que la comunidad internacional rompiera relaciones. Rompió relaciones. Entonces, no eran alternativas. Segundo, la declaración... Yo estoy de acuerdo con el contenido. Señala la alerta, señala que atenta contra los valores y principios de la democracia, y después al final dice que espera que se restituya la democracia. Con lo cual, de alguna manera, reconoce que no hay democracia hoy en Venezuela. Ahora no. Ahora digo que ahora... Estoy de acuerdo, me parece bien. Ahora, ¿yo qué soy? ¿Pitonizo que en septiembre de 2016 advertía sobre la posibilidad de que arrasaran con el Parlamento en Venezuela? No, lo veíamos todos. Lo que pasa es que había que hacer cosas para evitarlo, y no las hicimos. Siempre estamos en la misma. Ahora vamos a correr de atrás. Tuvimos que expresar la solidaridad antes con el pueblo de Venezuela, no con los gobiernos. Viejo, dense cuenta. No hay que expresar la solidaridad con los gobiernos. Hay que expresar la solidaridad con el pueblo, porque mientras que nosotros acá nos jugamos pulseada a ver si esto es una competencia de la derecha contra la izquierda, hay un pueblo que está sufriendo oprimido. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Pero la oposición expresa su solidaridad? Pero me permiten la pregunta, la decisión que eventualmente se termine tomando por parte de la comunidad internacional, expulsión, bueno ya está, Venezuela y el Mercosur, de la OEA, de cualquier otro organismo. Eso. Son decisiones que son en favor del pueblo venezolano. Ojalá que sí. A ver, la exhortación a negociar a mí me parece bien. Nosotros tuvimos que negociar en este país con la dictadura, a la salida, tuvimos que negociar. Y bueno, el pueblo venezolano, con sus representantes legítimos, tendrá que negociar. Ojalá que sí, porque la otra advertencia que quiero hacer hoy, ojalá que no pase, es que este gobierno puede someter al pueblo de Venezuela a un baño de sangre. Ojalá que no. A ver, desde tribuna, Álvaro. Yo escucho a Bella decir que hay democracia en Venezuela. Le voy a contar, porque claramente usted no sabe, que hay 99 líderes políticos encarcelados, hay más de 2.000 con libertad condicionada. ¿Cómo va a haber democracia si los otros líderes políticos no se pueden presentar a las elecciones? Usted dice que el año que viene van a haber elecciones en Venezuela. ¿Qué clase de elecciones hay si solo una parcialidad de la política se puede presentar? Los demás están presos, la gente pasa hambre, no hay medicamento, mataron estudiantes. Y usted viene y defiende libremente que en Venezuela hay democracia. Me parece un disparate escuchar lo que usted dice. A ver, ya. En primer lugar, en Venezuela no hay un solo preso político. Que hay políticos presos. Lo que hay es partidos que fueron golpistas en el pasado, son golpistas hoy, traidores a su patria siempre, que tuvieron cierto apoyo popular justamente jugando sobre la base del hambre del pueblo venezolano y del bloqueo que se le hizo intencionalmente desde afuera. Pero no hay en la justicia venezolana un solo preso político. Y menos, yo creo que nadie se atreve a decir que en Nicaragua hay torturas. Creo que hasta ahí... Que en Venezuela hay torturas. Creo que hasta ahí no se atreve. Bien. Pero de todos modos, la democracia siempre tiene un signo porque en Grecia había democracia y era una democracia solo de los ricos. La democracia que estaba en Venezuela antes de Chávez era la corrupción y como diría un teórico del siglo XIX, el pueblo podía elegir libremente quién se iba a burlar de él los próximos cinco años. Eso, Chávez quiso cortar ese neudo gordiano de mil formas y finalmente el pueblo lo entendió y lo acompañó. Cuando el imperio se dio cuenta no estableció un Playa Girón porque eso genera un enardecimiento del pueblo. Trató de destruirlo como trató de destruir a Nicaragua. Por eso yo estaba pensando cómo destruyeron y sabotearon la revolución nicaragüense primera a los andinistas. Perdóneme, pero en realidad la pregunta ya está respondida. ¿Alguien más desde el tribuna? Sí, creo que sumado a lo que dice Álvaro no debería haber una doble de lectura. El pueblo venezolano votó un cambio en la asamblea que luego por ser adverso al gobierno no fue respetado. Entonces a mí que me digan que van a haber elecciones luego si llega a ser adverso el resultado ¿quién le asegura al pueblo venezolano que haya garantías de que se vaya a respetar? A mí me queda la duda. Aparecerá una acusación de fraude dirás, por ejemplo. Hacemos una pausa y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!